Estamos festejando los 30 años de Olimpiadas Especiales. Entonces, en esta oportunidad, la obra se basa en ese cumpleaños, en los sueños que tuvieron en un principio los profesores que formaron y son parte hoy todavía de Olimpiadas Especiales. Entonces, bueno, un poco en homenaje a ellos y la gratificación de poder seguir teniendo los estudiantes de educación física con el compromiso para trabajar con las personas con discapacidad. En el país hemos sido uno de los precursores de trabajar el teatro integrado. Nosotros acá ya llevamos alrededor de 13, 14, 15 años más o menos que venimos realizando las obras de teatro anualmente. Y usted decía al principio, nunca hay que dejar de soñar, esto viene a colación con el título de la obra. Exacto, nunca hay que dejar de soñar, siempre se puede ir creciendo. Y uno que está desde los principios de Olimpiadas, ve el crecimiento de la Olimpiada en todas sus facetas, tanto artísticas como deportivas. Una gran satisfacción porque hemos podido mantener en el tiempo este proyecto que teníamos junto a la Cátedra de Pedagogía Especial de Educación Física. Y bueno, y una gran evolución de todos los actores de nuestra área que siguen participando a pesar de tanto tiempo que ha pasado y siguen teniendo ganas de participar, sobre todo. Y bueno, aparte el reconocimiento que tienen de otros integrantes de la comunidad, de que, bueno, de esta obra, en general son todas de creación colectiva. Así que, bueno, se hace un grupo muy lindo porque se integran, comparten, charlan. Es un grupo realmente muy lindo. Oscar, coméntanos cómo se están preparando para esta obra de teatro. No, lo estamos preparando bien, salió bien, lo actuamos bien con la obra, con los chicos, ¿cierto? Nunca los rechazaron ellos, los chicos descapacitados, ¿cierto? Nunca los rechazaron. Todos son unidos, ¿cierto? Son todos amigos nuestros. ¿Se sienten bien ustedes trabajando con los chicos de Educación Física? Sí, sí. Por lo menos nunca los rechazaron, ¿cierto? Algunos los pueden rechazar, ¿cierto? Porque hacemos mal las cosas, nosotros los ponemos en pila, justo sale. Y comentaros un poquito en qué consiste la obra, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Es con la murga y después un árbol, ¿cierto? Tengo que hacer, rama, todo como es lo que está aquí. ¿Te gusta participar en esto? Ya hace 30 años, estoy trabajando con la Alicia y ya la conozco. Me gusta hacer esto, me encanta la obra. ¿Te encanta la obra? Tengo un buen compañero, siempre lo llevamos bien, hacemos esto. ¿Y hace mucho que vienen a Olimpíadas Especiales ustedes? Hace mucho venimos. ¿Te gusta venir a Olimpíadas Especiales? Me gusta hacer deporte, los mártires, lo saben. ¿En qué deportes estás? A veces estamos basque, a veces hockey, atletismo, bocha. Me siento muy orgulloso también de formar parte también con el tipo de grupo que se formó acá. Y nada, muy contento de tener a los compañeros, a los profesores. ¿Crees que es una forma de contribuir a la integración? Sí, creemos que también porque no solamente hay compañeros del profesor de Educación Física, sino hay chicos, alumnos también de la profesora Alicia, del profesor Claudio. Y nada, sentimos más comunicación, interacción con ellos.